Me gusta lo desparejo Dice cuando volverá Me la nombran las guitarras Cuando dicen sus canciones Las callecitas del barrio Y el filo de mi papón Me la nombran las estrellas Y el viento de la rabal No sé por qué me la nombran Si no la puedo olvidar Soy desconfiado en amores Y soy confiado en el juego Donde me invitan me quedo Y donde sobro también Soy del partido de todos Y con todos me la entiendo Pero váyanlo sabiendo Yo soy persona de pie Me la nombran las guitarras Cuando dicen sus canciones Las callecitas del barrio Y el filo de mi papón Me la nombran las estrellas Y el viento de la rabal No sé por qué me la nombran Si no la puedo olvidar No me gusta el empedrado Ni me doy con lo moderno Descanso cuando ando enfermo Y después que me sanar La quiero porque la quiero Y por eso la perdono No hay nada peor que un encono Para vivir amarga Me la nombran las guitarras Cuando dicen su canción Las callecitas del barrio Y el filo de mi papón Me la nombran las estrellas Y el viento de la rabal No sé por qué me la nombran Si no la puedo olvidar No sé por qué me la nombran las guitarras He de tu madre No sé por qué me la nombran las industrias Y el viento de la madre Gracias.